¿Cuál es la primera plantilla para ayudar a los compañeros? Es un partido apretado, el Levante es un equipo difícil que cierra bien en defensa y se dio que llegó el primero y ya fueron cayendo poco a poco. Obviamente nosotros trabajamos para llegar al fin de semana de la mejor manera y buscar los tres puntos que es lo que necesitamos para nuestro objetivo. La verdad es que es muy buena asistencia y muy bien sobre su calidad.